Ahora el señor, ayer, anteayer, estaba que me flotaba las manos por el frío terrible que hace por ahí. Y yo deseaba el calorcita de Chiclayo, ahorita que hace calor ya deseo el frío de Chota, aleluya. Ahora no sé cuál es mejor, si el frío o el calor. Ayer decía en la mañana a las 6 de la mañana, cómo no estoy en Chiclayo para estar calientito. Ahora estoy calientito y prefiero estar en lo que estaba ayer en Chota. ¿Quién vive? Ayer y anteayer y también anteayer, hace frío. Un frío tremendo, que las manos se te arrugan. ¿Quién vive? Hay que estarse frotando así para... Como a las 8 o 9 ya comenzó a aparecer el sol, pero no mucho tampoco. Cuando venimos ya no venimos con sol. Gracias a Dios. Aleluya. Que a su nombre. Vamos a... ¿Cómo se llama? Pásenlos. Antes que me olvide, le voy a dar un anuncio. El día domingo es la cena, ¿ya? Por acá siempre hay problemas con la salida de los carros. Ahora vamos a hacer de aquí para allá un tramo para que salgan las motos o carros que están acá por allá, ¿ya? Así que usted que tiene carros ya el día domingo viene y lo cuara adentro mirando para allá, ¿ya? Y dejando un sitio para que pueda salir el otro, ¿ya? Parándose bien. De repente con tiza vamos a tizar ahí como para los carros, para que se puedan parar. Porque si no va a venir el Miguel y te va a poner acá y te enciera todo y quiere salir y el otro no sale, no puede salir. Acá las motos están así. Está todo acumulado y como si fueran. Quiere salir el día en medio, detrás, no puede salir, mientras que los de adelante no salen. Porque están las motos así y también están así. Y llenecito. Y el diácono le dijo que no ponga así. Y el Miguel le dijo cállate la boca. Al diácono, oigan. Y yo le dije al diácono, oye, ¿por qué no lo suspendiste? Y le dije al colaborador, el diácono te pudo ver suspendido. Y quedado suspendido. Aleluya. Y ni siquiera por eso le pide perdón. Agárrese, oye. Antes que te vaya, pídele perdón al diácono. Porque le he ofendido. Ya está bien si es siervo de Dios, pero también al otro hay que enseñarle. Aleluya. Siervo de Dios, pero no tonto. Así que por ahí, si a un cualquiera que yo no esté, o le falta respeto, un inferior, ya. Usted puede disciplinarlo, ya. Puede disciplinarlo. Y después que lo disciplina, cuando ya me ve, le dice, pastor, esto pasa y le mataba el respeto. Pero tiene que ver algo, porque ese le puede disciplinar. Por ejemplo, a ese se le podía disciplinar. El diácono lo pudo disciplinar. Yo no lo voy a defender al otro, porque está en la hora de Dios, no. Tiene que haber un orden espiritual. También está en la hora de Dios todo, pero le faltó respeto. Primero le faltó respeto a Dios, después le falta el respeto al diácono. Así es, así. Ahora, a todos hay que tener bastante cuidado, ya. Y el día, domingo, las motos o carros, algunos que quieran irse por ahí, se van para ahí, salen y salen por la otra calle. Y ya no se acumulan aquí tantos carros. Que se van a acumular, sí, pero menos. De ahí va a salir directo, se va, no hay nadie que no... Lo vamos, este, asfaltar ese lugar. Ahí ya, ya está, ya. Pasado la, pero falta que le pongan piedra, arena y no sé qué más, y pasen rodillo. Porque si no se asfalta, cuando siembra el arroz, se va a hundir. Y se va a hacer un barrasal. ¿Y para qué? No tiene que estar asfalsadito. Bien hecho, pues, como para Dios. ¿Quién vive? Pastor, pues, no es para Dios, sino para nosotros, para que salgamos. Pero usted es hijo de Dios, ¿o no? ¿Y Dios camina con usted, o no? Lo atiendo a usted, estoy atendiendo a Dios también. Porque Dios está con usted. Y el que no ama a su hermano, ¿a quién lo ve? ¿Cómo amará a Dios a quien no lo ve? ¿Quién vive? Pues, le digo, por el amor a Dios. Ya, porque usted está con Dios, te va a salir por ahí. Ahí está mi Dios saliendo. Aleluya, ¿quién vive? Gracias, siervos inútiles, lo dice el Señor. Porque si dices, si hicieres todo lo que yo te digo, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, si tú lo hicieres, vienes a ser un siervo, pero inútil. ¿Quién vive? Esos somos nosotros, siervos, inútil. Cuando hacemos lo que la Biblia dice, amables, respetuosos, Dios nos usa con poder, pero somos siervos inútiles, ya es su nombre. Damos gracias por sus ofrendas, pasen los hermanos con los votos, pasen por ahí. Hágase su voto. Solo el poder de Dios puede cambiar, la prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. No ves, no ves. No ves, no ves, no ves, no ves. Solo Él, el de Dios, cambiar, prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí, no ves que soy feliz, sirviéndole al Señor. Nueva criatura soy, nueva soy. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponerle en pie, vamos a orar. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Levanta su sobre, levanta su sobre. Gloria al Señor. Espérate, vamos a levantar. Yo también levanto mi sobre. ¿Tengo sobre? Sí, sí, sí. Sí, tengo un sobre. Vamos a ver. Comienza así. Gloria al Señor.